Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Reproduzcan estos programas, yo sé que mucha gente lo hace, estoy muy agradecida, me dejan saber también sus opiniones, hay gente que nos manda información. Hay otras personas que ya empiezan a enviarnos sus denuncias, me han enviado unas fotografías preocupantes de un caso, yo lo voy a traer aquí, les dije que me escribía incluso una trabajadora doméstica. Todos estos casos, en la medida de las posibilidades, vamos a ir dándole cobertura. Uno de los temas que más, digamos, opiniones generó fue la entrevista aquí de la madre de un joven abusado, ustedes vieron lo que ella dijo. Cuando estaba aquí Lonca el pasado viernes dando la entrevista, Mircia, Mircia Pacheco que es la psiquiatra de este programa, estaba mirando la televisión y me escribió y me preguntó, Edith, pregúntale si están recibiendo asistencia profesional. Parece ser que en estos casos es necesario, es pertinente tener esa asistencia. Entonces quisimos hablar con Mircia porque sabemos que muchas familias lo viven, viven el tema del abuso y de la agresión sexual en perjuicio de uno de sus menores, y la idea es ayudarles en la medida de lo posible, una vez consumada la agresión, a salir lo mejor posible. Muy buenos días y gracias a usted por estar acá. Buenos días, Edith, con mucho gusto, como siempre. Bueno, Mircia, vamos a usted, bueno, quiero decir y les advierto que Mircia enviaba una presentación que deberían estar rodando desde el máster mientras Mircia conversa sobre este tema. Comenzamos con el tema del abuso sexual infantil. O sea, quizás la primera pregunta es cómo determinarlo, cómo saber cuáles son las señales que podemos tener los padres y madres de que algo está pasando con nuestro hijo o con nuestra hija. Así es, haciendo un amplio acerca del abuso infantil o el maltrato infantil, debemos decir que este tema ha pasado del ámbito privado de los hogares, cuando se creía que, por ejemplo, maltratar a un niño físicamente o incluso hacer uso de él desde el punto de vista sexual era algo privado de las familias al término público, donde se ha visto que es un delito. Entonces, la Organización Mundial de la Salud entiende que hay más de mil millones de niños en el mundo que son víctimas de abuso en sentido general. Más de mil millones. Esto incluye abuso físico, abuso psicológico, abuso por negligencia, padres que dejan de darle a sus hijos los que necesitan cuando lo necesitan, hasta un abrazo. No es faltarle un abrazo, pero hacerlo consuetudinariamente sí puede implicar un abuso. Entonces, los abusos y la desatención a menores incluyen todo tipo de maltrato físico, psicológico y sexual, negligencia, explotación comercial también. Y eso afecta el desarrollo y la dignidad del niño y pone en peligro su supervivencia. En el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esto incluye el cuidado de los padres, de los maestros. Sí, sí, pueden venir con la doctora, por favor. Para que veamos a la doctora. Usted nos dice, entonces, que ahí todo el que sea tutor o tenga una responsabilidad sobre el niño, tiene que estar vigilante. Así es, porque su papel es cuidar, es hacer que el niño pues tenga un sano crecimiento, tanto físico como emocionalmente. Y si esa persona hace uso de ese poder para gratificarse a sí mismo, para obtener ventajas por encima del niño, de cualquier tipo, pero sobre todo en el abuso sexual, este adulto consigue, lo que busca es placer con un niño por parte de un adulto. Y hay diferentes tipos de forma de abuso. Por ejemplo, nosotros hemos visto en un colegio unas niñas pequeñas que estaban jugando con masillas y ellas lo que hicieron fue como si fuera un pene. Entonces, por suerte, la maestra a esto le llamó la atención. Se hizo una investigación y se vio que estas niñas estaban siendo abusadas por parte de la familia. ¿Y la maestra dijo? Por suerte que la maestra le llamó la atención, porque realmente en esas edades las niñas no deberían de estar sexualizadas. O, por ejemplo, a través de dibujos los niños pueden manifestar. Y para eso tiene que estar pendiente, tanto los padres, pero en el ámbito escolar, los maestros. Doctora, una cosa que pasa aquí y pasa sobre todo con las niñas, ese tema de la sexualización de las niñas es un tema muy profundo acá. Sí. Y estamos viendo viejos, hombres muy adultos, mayores ya, que están acabando su vida con niñas, con jovencitas. Y nosotras vamos a una maternidad del país a ver las adolescentes que están dando a luz. Vamos a encontrar que la mayoría de ellas con hombres muy adultos. Son productos de abuso. Eso es abuso. Todas esas niñas, todas esas adolescentes que están, ya sea porque ellas así crean que lo desean, o porque muchas veces las familias alegan que por cuestiones económicas hasta se las entregan. Nosotros hemos visto casos donde en la población rural se las regalan, como quien dice, se la vamos a dar a este señor porque le puede dar comida, pero eso es abuso, tanto de parte del familiar como de este hombre adulto que hace uso para su propia gratificación de esa niña, cuyo cuerpo todavía no está apto para las relaciones íntimas y mucho menos para la gestación. Una cosa que nosotros, y debo decir, ahora mismo hay una campaña, estaba yo pidiendo que dice UNICET, no hay excusas, no hay excusas, los hombres inventan excusas. Esto es abuso sexual, esto es agresión. Ahora bien, ¿cómo identificar a los agresores? Yo estaba mirando, hay un documental sobre Karadima, que es el cura chileno que ha traído de cabezas a la iglesia chilena, que era un hombre muy carismático. Él manejaba centros educativos, se mezclaba con la juventud. Vimos el caso de las jóvenes signastas de los Estados Unidos, del equipo que era un médico, y era un hombre tan carismático y tan convincente, que una niña va donde su papá y su mamá y le dice, él está abusando de mí, y ellos no le creen. No le creen. Ellos sientan a la muchacha y al frente sientan al médico y le dicen, ¿por qué tú hablas así? Dile qué es lo que tú estás diciendo. Pero si él es buena gente, y entonces él le dice, ¿por qué tú te inventas eso? Yo le voy a decir que ese padre se suicidó. Muchas veces son mecanismos de defensa, de negación de la realidad. Los padres niegan, suelen negar. Algunas veces, pero eso vamos a verlo aquí, que es un deber y una obligación del padre. Cuando el menor se le acerca y le tiene la confianza de contarle esta situación, siempre debe creerle. Hay que creer de entrada. Siempre debe creerle. Una pregunta, ¿un niño no inventa eso? Usualmente no, nosotros no, a menos, por ejemplo, ha habido casos donde otros adultos han inducido niños a decir que han sido abusados, pero esto se cae cuando se hace la investigación a solas con el niño, porque muchas veces los niños son inducidos por algunas personas a decir que han sido abusados, pero eso no es, en la mayoría de los casos, no, eso es una, mínimamente, eso se pudiera dar. Cuando, por ejemplo, en temas judiciales, un investigador forense, un psiquiatra o un psicólogo forense determina que un menor ha sido abusado efectivamente y que tiene daños, porque aquí se tienen las evidencias, eso suele ser un, digamos, un diagnóstico seguro. Sí, porque, por ejemplo, hay datos físicos que nos pueden dar la orientación, como son cuando ha habido una violación reciente, pueden haber magulladuras, golpes, equimosis, incluso sangrados, si son en niñas o en niños también, si ha habido manipulación del pene, de la vulva, de la vagina, de los niños, quedan evidencias, pero algunas otras veces, recuerden que el abuso sexual infantil no es solamente la penetración. Hay que decir que atiende también al toque, al abrazo inadecuado y a que le muestren al niño situaciones para los que no está preparado su cerebro todavía y que lo puede erotizar y que lo puede sexualizar. Nosotros tuvimos un caso de un niño de 5 años que el empleado doméstico entraba el novio a la casa y tenía relaciones con el novio delante del niño y entonces eso constituyó un abuso por parte de esa persona. Doctora, las consecuencias del abuso, una vez que el muchacho o la muchacha, la niña o el niño lo ha padecido, ¿está vinculado de alguna manera a la edad? Por ejemplo, entre más pequeño sea ese niño, si es adolescente, dependiendo la etapa de su desarrollo, ¿si hay alguna diferencia sobre las consecuencias que va a tener sobre su vida? Siempre va a haber consecuencias, pero el que el niño o el adolescente pueda superar eso depende del trato que le dé el familiar, del trato que le dé la justicia, incluso del trato que le dé la sociedad en este caso. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de niños que pueden ser susceptibles de tener infecciones de transmisión sexual, o de... Ese es un dato. Ese es un dato. Hemos tenido casos de niñas que han adquirido, por ejemplo, papilomas, que luego hay que quemárselo y que eso es muy traumático para ellas, y también varones, porque también lo pueden adquirir en su área anal o en sus genitales. Entonces, un dato es eso, infecciones de transmisión sexual. Y en niñas, como tú mencionabas, pues está el tema de los embarazos. O sea, a veces hay padres que no se dan ni cuenta de lo que está ocurriendo cuando el abuso ocurre en el entorno íntimo, ya sea familiar, padre, madre, tío, abuelo, o a nivel de la escuela, cuando es alguien, un maestro, que nosotros hemos visto que, lamentablemente, estas situaciones han ido en aumento, y, por suerte, que se han denunciado. Yo escogí una charla hace unos meses que fui, pero era para hablar cómo se tratan esos temas en los medios de comunicación. Y decía una especialista que el abuso sexual en el entorno íntimo suele ser el más difícil para las víctimas, porque las familias tratan de proteger al abuelo, al tío, al primo, al papá, que fue el que abusó del niño o de la niña. Así es, al papá, sobre todo, muchas veces no le creen, y ellos se lo dicen así a los niños, y también algunas veces a los maestros, no te van a creer, ¿a quién le van a creer? A ti o a mí, ayer mismo yo veía a una niña que el abusador le decía, si tú dices algo, yo voy a matar a tu familia, voy a matar a tus dos hermanas. Entonces, la familia ha hecho la denuncia, pero también ha retirado a la niña del entorno del abusador que está detenido. Personalmente, el lastre que deja, nosotros vimos, por ejemplo, la carta que escribió Junot Díaz, él dice, me hundió, me hundió el resto de mi vida, o sea, yo quedé sumido en una gran oscuridad. Y yo leía la carta que escribió una joven del equipo de gimnasia estadounidense, que tiene unas palabras muy claves para explicar por qué no lo dijo antes, porque la gente suele decir, ah, por qué lo dijo a los tres meses, por qué lo dijo al año. Entonces, ella explicaba ese hundirse, qué es lo que pasa en la vida interior de las personas, porque una cosa son los daños físicos, pero en el alma de esa persona, que parece que es un lastre que durante la vida entera le persigue. Hay un cambio, no tiene necesariamente que ser así, pero es un trauma, es un trauma, Edith, es un menor que está siendo sometido por un adulto que se está gratificando, del que está usando su fuerza o su influencia por encima de él. Y es una persona que tiene fantasías de superioridad y que tiende a quizás salirse con la suya, porque quizás en otras ocasiones ha abusado de otros niños y no ha ocurrido nada. Pero sí, la persona... Hubo un estudio aquí en el país que reveló que cerca de... Se les preguntó a estudiantes universitarios y, increíblemente, uno de cada tres estudiantes universitarios reveló que en su infancia fue abusado. Uno de cada tres, o sea, que donde hay diez personas... Este estudio lo realizó la doctora Rafaela Burgos, del Instituto de la Familia, y que es una investigadora muy reputada aquí en el país. Eso es muy grave, o sea, de diez personas hay tres que han sido abusadas sexualmente, sobre todo las niñas. Así es. Doctora, usted está en redes sociales, la podemos encontrar. Mirce va a estar con nosotras siempre, o sea, usted va a venir cada quince días. Sí. Los miércoles se le vamos a encontrar hablando de estos temas, pero en redes sociales también habla. Y si alguien queda con la idea y quiere hacer una pregunta, ¿cómo puede hacerlo? Puede contactarnos a nosotros, a los teléfonos 809-221-5595 o a las redes sociales La Psiquiatra de Vida. 221-5595. 525-5595, la doctora Mirce Pacheco. Doctora, lo importante, el mensaje que se quiere llevar hoy es que hay que buscar ayuda. Sí, y quisiera dejarles, por último, con este mensaje de prevención a los padres. Todos los padres deben de hablar con sus niños dependiendo de sus edades, pero sobre todo llevarles este mensaje que es el de SOS, el que usamos en prevención primaria. SOS, si alguien te propone algo solos, oculto y en secreto, dile no. Aléjate de esa persona y cuéntaselo a tu mamá o a la persona que más confianza le tengas. Perfecto, bueno, Mirce Pacheco, no callen a los muchachos jóvenes, a los niños, también hay que enseñarles desde pequeño, habla con mamá, habla con papá cuando esas cosas, cuando alguien siquiera te lo proponga. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá y, bueno, hubo una estrategia de comunicación para la prevención del abuso sexual contra niños y adolescentes. Esto ocurría en Nicaragua, lo patrocinaba Unicet y 20 artistas nicaragüenses se unieron para cantarlo, para traer el mensaje cantado con esa canción de estos 20 artistas que fue en el año 2017, a principio. Nosotros nos estamos despidiendo por este día. Siempre agradecida, escríbanos y rieguen la voz de este programa. Nos encontramos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!